bueno como ustedes ven vamos a comenzar a hacer nuestra gaza como les dije este va a ser esto es una gaza que va a ser de cordones aquellas personas que no saben hacer cordones las invito que yo tengo un tutorial donde entorchamos los cordones estos cordones como ustedes ven están compuestos por tres grupitos cada grupito tiene tres hebras de hilo que en total serían nueve para formar un solo cordón y da este grosor siempre lo hacemos de esta manera para que nuestras casas siempre queden un poquito resistentes las que no saben hacer este tipo de cordón pueden irse y voy a dejar el link y también pueden ver en mi canal ese donde entorchamos los cordones bueno yo entorché 6 cordones color negro 4 de cada color como ustedes ven entonces la gaza la voy a hacer con estos cordones entonces vamos con es súper sencilla de hacer no tiene tantas complicaciones vamos a comenzar ustedes siempre déjenle un espacio para los flecos de los cordones yo porque estoy haciendo el tutorial no le he dejado mucho fleco y los he puesto aquí en esta varilla para que no se me enzafe no se me suelte y yo aquellas personas que tienen la aguja la aguja para hacer este tipo de tejido lo pueden hacer igual yo uso mucho las agujas punta roma les pongo una cintica en la puntica del del hilo para que no se me vaya a soltar cada cordón tiene aproximadamente tres metros tiene tres metros los cordones ya entorchados entonces vamos a comenzar con el paso 1 yo voy a llevar estos colores negro a través de todos estos cordones hasta acá todos los negros los voy a pasar de este lado siempre vamos a tejer siempre vamos a llevar los cordones de izquierda hacia derecha entonces vamos a comenzar es súper sencillita pero es muy hermosa esta gasa para aquellas principiantes listo aquí de esta manera lo voy poniendo a través de todos los cordones el primer cordón lo llevo desde la izquierda hacia la derecha a través de todos estos cordones voy a pasar por todos los cordones estas casas son súper sencillas de hacer aquí un poquito lo complicado es para entorchar los cordones pero igual si ustedes tienen la maquinita de entorchar cordones se les hace más práctico más fácil yo siempre lo hago con la maquinita que tengo por ahí artesanal e igual nosotros para yo hacer el tutorial lo hice de esta manera nosotros ya para fabricar al por mayor gasa si tenemos unas máquinas que las hemos elaborado para entorchar los cordones en las rancherías acá llevo todo el cordones a través de todos los cordones de esta manera ustedes lo pueden hacer con el colores que ustedes quieran entre más cordones pongan más ancho le va a quedar la gasa yo lo estoy haciendo de este grosor aquí ya puse a través de todos los cordones el primer cordón ahora voy a coger el siguiente cordón también lo voy a llevar a través de todos los cordones hacia acá lo voy a pasar por todos todos los negros los voy a llevar hacia acá para dejarlo de este lado como les dije es súper fácil cuando quedan apretaditos los cordones se nos hace como un poquito difícil pasar todos los cordones pero ahí vamos dándole listo así de esta manera vamos llevando a través de todos los cordones ya cuando lo llevemos hasta el otro extremo de la esquina también lo pasamos a través del cordón que pusimos al principio listo y vamos haciendo hay aquí se me zafó listo vamos a volver a comenzar porque se me zafó ah es que se me partió el se me partió la agujita listo igual eso no no hay problema volvemos a coger otra aguja con la con la aguja que con la aguja que está por ahí es una aguja especial para estos es más práctico aquella que de pronto no pueden encontrar esa aguja pueden hacerlo con la aguja punta roma igual esto todo es usted saben que todo lo que tiene que ver relacionado con el tejido es paciencia listo entonces vuelvo nuevamente y paso a través de todos los cordones traten de que no se les vaya a quedar ningún cordón por fuera porque tiene que estar muy tupido esto que estamos haciendo aquí voy hacia acá pasando a través de todos los cordones hay muchos que saben hacer ya gasas de este estilo muy lindas se las he visto mucho en el grupo que tenemos de facebook las felicitos a todas aquellas personas que están haciendo esas bonitas mochilas y gasas y de todo listo pasamos a través y también lo pasamos a través del cordón que habíamos colocado al principio le vamos a ir suavecito para que no se nos vaya otra vez a zafar listo aquí de esta manera y aquí otra vez pasamos bien que quede todo tupidito que no nos vaya a quedar este ondas o nos vaya a quedar por fuera así de esta manera ya pasé el segundo cordón a través de todos los cordones vamos con el tercer cordón vamos a hacer lo mismo también lo vamos a llevar hasta acá pasándolo a través también de estos dos todo el color negro lo vamos a llevar hacia la otra esquina lo pueden hacer con los colores que ustedes puedan hacerlo y le pueden colocar la cantidad de cordones que ustedes quieran para que le den la anchura igual relativamente las gasas siempre son de 5 a 6 a 7 centímetros de ancho ya se ya se el otro extremo listo aquí vamos a ir pasándolo suave para que no se nos vaya a zafar así de esta manera así de esta manera listo y aquí ya podemos jalar y aquí ya nuevamente vamos a colocar bien los hilos que nos vaya a quedar un poco tupidos que no nos vaya a quedar con ustedes saben que estas gasas se tejen al revés ya el diseño va saliendo en la parte de abajo listo ya aquí pasé el tercer color negro nos falta tres todavía para atravesar entonces voy a ir pasando cuando ya tenga todos los negros de este lado vengo con ustedes ya saben que tienen que pasar todos los negros de este lado a pasarlos de a través de todos los cordones vengo con ustedes para el siguiente paso ustedes ven ya pasé todos los seis cordones negro a través de todos los cordones hacia acá mire dónde me quedó lo bueno de este estilo que estamos haciendo en el día de hoy es que uno avanza mucho entonces ahora que vamos a hacer el siguiente paso el siguiente paso es hacer la misma operación que vamos a hacer este es una gasa súper sencilla como les digo más que todos estoy pensando en las principiantes este color estos cordones vamos a hacer lo mismo que hicimos con el negro pasarlo a través de todos estos cordones todos los verdes esto es como un verde biche pasarlos por todos estos cordones listo y así vamos a hacer con todos los que están aquí este siempre va a ser el mismo paso hasta que le demos el largo a nuestra casa entonces ahora vamos a colocar el color este es un verde verde bastante neón este verde vamos a pasarlo a través de todos los cordones y lo vamos a colocar de este lado como les dije este proceso lo vamos a repetir con todos los colores hasta que le demos el largo a la gasa siempre va a ser el mismo paso siempre súper sencillo súper práctico acá lo que más es que ustedes sepan entorchar los cordones de resto es sencillo hacer este estilo de gasa y queda una figura muy bonita súper sencillo para el siguiente domingo les voy a dejar les voy a traer un tutorial muy hermoso de unas mochilas que estamos haciendo les voy a dejar es como una mochila unicolor es de un solo tono la mochila pero va a llevar va a llevar unos unos diseños que le estamos haciendo implementando entonces se los dejo de sorpresita para el siguiente domingo para que estén pendiente en activen la campanita que cuando le suba video youtube les les informe de que estoy subiendo video nuevo ustedes saben que todos los domingos subo video nuevo listo mira aquí estoy pasando el verde otra vez a través de todos los cordones de esta forma aquí ya va mi primer verde y vamos tratando de ajustar para que nos quede así vamos a ir mirando yo voy a ir mirando aquí para irles mostrando cómo va quedando en la parte de abajo de esta forma pero igual como apenas estamos empezando vamos a esperar que esté más más avanzado y van a ver que es muy hermoso listo entonces vamos a nuevamente a pasar este también a través de todos los cordones listo esta operación la vamos a repetir hasta que le demos el largo a la a la gaza y de esta manera traten de que no se vayan a equivocar cuál es el cordón que viene ya que cuando juntamos los cordones tratan tratan de unirse entonces hay que saber cuál para que no nos vayamos a equivocar aquí de esta manera traten que cuando estén haciendo los cordones no les queden tan rígidos porque siempre es un poquito trabajoso cuando estamos ingresando la aguja perdemos mucho tiempo en tratar de desenrollar un poquito el cordón para poder ingresar la aguja y también con el verde siempre terminamos con el que hicimos al principio acomodamos los cordones y vamos jalando la aguja así de esta manera para que no se nos vaya a zafar aquí así de esta manera bueno voy por el siguiente voy a pasar todos los verdes a través de todos los cordones entonces vuelvo con ustedes cuando pase para ya venir con el otro y ya saben que esto lo vamos a repetir hasta que le demos el largo a nuestra gaza es súper rápido sencillo es un vídeo que no va a durar mucho porque es súper rápido la gaza aquí terminamos con el verde biche mire ya lo estaba acá y lo pasé a través de todos los cordones hacia acá lo mismo vamos a hacer con el color este es un verde aguamarina un azul no este es azul este es un verde aguamarina lo vamos a pasar también a través de todos estos cordones y lo vamos a colocar todo esto lo vamos a colocar de este lado lo mismo vamos a hacer con el naranja en este caso que son los colores que yo estoy trabajando también lo vamos a pasar a través de todos estos cordones de todos estos cordones y otra vez repetimos nuevamente la secuencia que hicimos en el paso 1 que siempre es el mismo paso como les dije es súper sencillo todo esto lo vamos a pasar a través de todos los cordones hasta que le demos el largo a nuestra gaza como les dije es súper sencillo lo mismo voy a hacer con todos los colores hasta empezar nuevamente como comenzamos que fue con el negro y así se van a ir mezclando estos colores y se nos va a ir formando una bella gaza les dije es súper sencillo no me voy a demorar tanto lo bueno de este estilo de gaza es que avanzamos rápido lo único que les digo es que tienen que tener como un poquito de paciencia porque a veces los cordones quedan muy entorchados y se nos complica pasar la aguja por todos los cordones así de esta manera vamos a hacer lo mismo vamos a repetir siempre los mismos pasos hasta que le demos el largo de la gas sin volarnos ningún cordón porque un cordón que nos volemos nos va a salir de la otra parte todo desfigurado así de esta manera miren acá voy a llevar nuevamente esto mi color verde agua marina este que me quedó bastante apretado este cordón se me complica listo aquí voy a hacer lo mismo lo voy a pasar a través de mire como les estaba diciendo me tengo que regresar soy yo y me equivoco que soy la profesora mire donde me quedó un hilo por fuera de la aguja entonces tenemos que tener mucho ojo con esto porque se nos puede complicar entonces voy a componer esto y ya saben que vamos a pasar a través de todos estos cordones bueno listo vamos a pasarlo ya lo estoy pasando aquí y lo vamos a colocar de este lado todo el color y de esta manera tratemos de acomodar los hilos y que nos vaya quedando una sola anchura listo así de esta manera siempre tienen que ir acomodando los hilos para que no nos vaya a quedar de un lado más angosto que el otro que siempre lleve el mismo anchura listo así de esta manera mire cómo va se van intercalando los colores entonces la misma operación vamos a hacer esto más atravesarlo a través de todos los cordones todo esto entonces hasta volver nuevamente con el negro acá de este lado y hacer la misma operación como les dije es súper sencillo vamos aquí Aquí. Aquí vamos haciendo. Así. Aquí. Vayan jalando los hilos para que no se les vaya a soltar el hilo de la aguja. Entonces después nos toca comenzar de nuevo. Listo. Ya aquí podemos jalar. Y vamos acomodando los hilos. Listo. Aquí. Entonces voy a llevar a través de todo esto y vuelvo con ustedes cuando ya tenga el negro de este lado para hacer lo mismo y darle el largo a nuestra casa. Listo. Para que no se me haga tan estento el video. Es súper sencillo. Ya les muestro el resultado final. Como ustedes ven yo me adelanté un poco para seguir los mismos pasos. Mire que nuevamente quedó el color negro acá donde empezamos. Vamos a repetir siempre la misma operación. Pasar los cordones todos a través de todos los cordones. Así vamos a pasar todos los colores. Como les dije es un solo paso. Es darle el largo a la gaza. Como les dije al principio nosotros tejemos al revés. Falta ver cómo quedó al derecho. Entonces lo voy a mostrar. De esta manera quedó la gaza. Miren cómo la quedó bien bonita. Los colores. Más que todo tienen que estar súper pendiente. Que el ancho les quede siempre parejo. Ya que estamos atravesando los colores. Entonces hay que equilibrar que el ancho sea el mismo. Esta gaza me quedó de 6 centímetros. Una gaza para una mochila normal. Y así de manera. Aquí dejamos flequitos para dejarle a las mochilas. Porque las mochilas de cordones se les dejan flecos. Entonces así de esta manera quedó nuestra gaza. Es una gaza súper sencilla. Fácil de hacer. Espero que les haya gustado este tutorial. No se les olviden compartir. Dame un like. Y seguirme en mis redes sociales. ¿Listo? Nos vemos en el próximo tutorial. El próximo domingo ya saben que les voy a tener una súper mochila. Con una decoración muy bonita. Entonces aquí quedó nuestra gaza. Hermosa. El próximo domingo. El próximo domingo. El próximo domingo.